bienvenidos entonces a mi canal mi nombre es miguel en este vídeo les estaré mostrando el dibujo que hice de divino niño jesús para agradecerle por las cosas que tenemos y por haber pasado todo el año el activo del 2019 y por lo principal por agradecerle por el don que me dio para dibujar sí ya sé no es de ningún ánimo película por lo menos pero espero que tengan mucho apoyo para darme fuerza fuerza para seguir dibujando y enseñarles mi arte no voy a mostrarles el boceto como tal el coloreado lo grabé pero se me volaron varias partes y por eso el vídeo es muy corto pero para el sábado o el domingo estaré subiendo un dibujo al final de este vídeo les mostraré de qué se trata para ese vídeo así que mira todo el proceso del dibujo para mirar el spoiler que les tengo ahora estoy remarcando algunas cosas que necesitaban ser remarcadas en el boceto para resaltar mejor en el dibujo si para remarcar utilicé un bolígrafo big 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 de punta fin fin fina yo creo que se consigue todos lados ahora pasaremos sobre todo el contorno del boceto un lápiz 2d ya que me gusta colorearlo un poco semi realista en todo el coloreado del dibujo estoy utilizando los lápices de colores falcastle de 35 unidades no voy a explicarles el dibujo como tal ya que se me borraron varias partes que necesitaba para explicarles mejor el dibujo ahora los dejo para que puedan ver mejor la creación del dibujo y nos veremos al final del vídeo para mostrarles el spoiler que les tengo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!